Las candidatas del reinado municipal de La Arcilla en el marco de las feras y fiestas del barrio San José 2022 en Villa del Rosario estuvieron presentes en el estudio de nuestro canal, quienes se extendieron la invitación a todos los rosarienses a ser partícipes de este gran evento. Buenas tardes Reina, bienvenida a su nombre. Muy buenas tardes, mi nombre es Esmeralda Rojas, tengo 21 años y pues soy la representante del 1 de mayo. Bueno, ¿estudia, trabaja? En estos momentos pues sí me encuentro trabajando en administración de asesores. Bueno, esto es una experiencia muy bonita porque es interactuar con niñas de otros sectores, de otros barrios y donde se va a adquirir una experiencia para esta clase de eventos. Además va a ser el abre bocas de lo que son las diferentes ferias y fiestas que se van a realizar en diferentes barrios. La primera vez que participo en un reinado y realmente es un reto para mí para dejar a un lado ciertas cosas y pena como y sí. El mío es sérico. Claro, sí, entonces esto es un reto para mí y me gusta y me gusta lo que estoy haciendo y me gusta mi barrio que estoy representando también. La invitación a la gente para que te apoyen. Sí, claro, yo los invito este 23 y 26 de junio a las ferias y fiestas de San José y al reinado de La Arcilla de Villa Rosario. Pues bien, estas son las cinco niñas que representan a diferentes sectores del municipio.